Le dimos la posibilidad al gobierno de volver a comisión y ahí debatir más en profundidad una serie de propuestas que tenían. Sin embargo, se nos llevó al galope a tener que votar. Votamos y logramos rechazar este proyecto de ley que es una lápida, tal como está, es una lápida en la sentencia de muerte de la pequeña minería y la minería artesanal. Y nosotros, como representantes de zonas mineras, nuestras comunas viven de la pequeña minería y de la minería artesanal, no de la gran minería, que explotan nuestros recursos y se van. Así es que este es un empeño país. Nosotros no podemos perder una actividad productiva sustentable que le da de comer a Chile y a nuestras comunas. Así es que hoy día estamos felices. El gobierno va a tener que insistir con muchos votos en el Senado. Vamos a pedirle a los senadores que no lo acepten hasta que no se recoja. Lo que nosotros estamos pidiendo es un estatuto especial en la ley que establezca normas de seguridad. Nadie se niega a la seguridad. Normas de seguridad para la pequeña minería y la minería artesanal exigencias distintas y un fondo. Queremos un fondo público que le entregue a la pequeña minería y a la minería artesanal los instrumentos, los recursos para que puedan construir condiciones de seguridad en su faena. Ellos no pueden solo llegar a cumplir con estas exigencias.